Música A las 4 de la mañana de este día miércoles 2 de febrero que estamos en Mendoza acompañando a un amigo que tiene que trasladar a su mamá sin ambulancia, sin atención médica se lava la mano el PAMI, se lava la mano OSEP, así estamos en materia de salud en general en un motorhome trasladando a una abuela de casi 70 años que se quebró la fractura, que se quebró la cadera que vergüenza señor gobernador, señores políticos de Mendoza tener que trasladar en un motorhome a una abuela porque no hay ambulancia, porque no hay atención médica porque falla la atención primaria en salud, hace más de 10 días que la abuela estando internada y todo no logra ser operada, un médico que se va de vacaciones, nadie responde, no otorgan traslado no hay ambulancia, no hay profesionales acordes, se tira la pelota uno a otro, una vergüenza aquí están los hijos, los familiares directos a quienes hemos acompañado en este viaje con lluvia, con granizo, peligrando en la ruta, una ruta donde con bancatitas sin marcar no se sabe ya ni por donde circula uno cuando uno llueve esta es la Mendoza que usted quiere gobernador es una provincia donde estamos incomunicados, es la era de las comunicaciones atienden un poquito la salud primaria de la gente en Alvear ¿dónde está la plata de los enfilados 12M? aquí tenemos que venir nosotros, dejarnos el trabajo para darle una mano a un amigo trasladándole un motorhome a una abuela ¿a usted le parece, señor gobernador, que uno de los hijos de la abuela porque sabe de enfermería tenga que venir colocándole su oro en el viaje? abandono de persona aquí a las 4 de la mañana estamos tratando de conseguir una cama no se puede conseguir un turno, no se puede operar no se puede conseguir una cama, no se puede conseguir una ambulancia hace 6 años que el director del hospital está pidiendo ladrillos a la comunidad para emplear una guardia